Son muy variados desde las sentadas, son las tortillas de harina y las barriadas. Son los dos más emblemáticos que son las tortillas de harina y las barriadas. Gracias a Dios los compañeros han aceptado muy bien nuestra comida, les ha gustado bastante, les ha gustado la atención y el lugar, ya que desde caberinos nos hemos tenido una muy buena frente a la gente. Bueno, primero que nada, el huerco, no hay ningún lugar, igual nosotros aquí en Cobán, infraestructura, remodelaciones y en tanto la comida, que nos caracterizamos por el sabor de nuestras tortillas de harina y nuestras carnes importadas. Son poderos expandir un poco en la región, ya sea en Oriente o siempre por acá por Alta de la Pala. En redes sociales nos pueden encontrar como Juan es Cobán o Juan es Chiquimuna, ya sea Insta o Rio. Sin ningún recargo, en todas las áreas céntricas de Cobán hasta de la Pala. También hacemos reservaciones, ya sea ahorita para los convivios navideños, también estamos trabajando con reservaciones para grupos y todo, para poderlos entender de la mejor manera.